Humberto Calderón Berti, ex ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y experto petrolero, describe cómo María Corina Machado ha llegado profundamente al país, con su discurso, su constancia, tocando la fibra del venezolano. Es impresionante, yo nunca he visto en la historia democrática de Venezuela una mayor movilización a nivel nacional que la que está teniendo el país con María Corina Machado, que ya no es un liderazgo político, ni un liderazgo social, sino un liderazgo espiritual. Yo creo que tiene mucho que ver con su discurso, bueno, en primer lugar, con su coherencia, su constancia, su perseverancia y sobre todo una cuestión tan coherente toda la vida. Y eso es muy interesante. Y lo otro, creo que le ha tocado la fibra a la población venezolana, pero particularmente las mujeres. Y ese discurso María Corina cuando le dice a la gente, porque conmigo tus hijos van a regresar. Mira, eso le pega muy íntimo a la gente. Lo que pasó en Trujillo la semana pasada en Valera, aquel señor que lleva un niño cargado, que no sé si era hijo de él o de quién, y aquel niño lloraba y lloraba y lloraba. Pero yo me imagino ese niño tiene o la madre afuera, o el padre afuera, o los dos afuera. Y yo no sé qué le dijo a ella, es la María Corina, pero no he hablado con María Corina después de eso. Pero algo lo tienen que haber dicho, porque ese niño en la soledad, que significa no tener a sus padres, tener a alguien que le hable y que le llegue al corazón y que le diga, tus padres y ustedes se van a juntar, y ustedes se van a reunir de nuevo, y tus hijos van a regresar a Venezuela. Eso le pega muy fuerte a la gente. Nunca se ha visto en la historia del mundo ese endoso de votos millonarios que María Corina está dando al mundo González. Pero no hay duda que la líder absoluta es María Corina Machado. Pero ese endoso de votos gigantesco, millonario, que María Corina le ha hecho al mundo González Urrutia. Eso no se ha visto en la historia de Venezuela y en muy pocas partes del mundo. Ese endoso no existe. Venezuela no ha existido nunca, ¿no? Ese endoso de votos. Ahora, lo que decía, hay que tener muy claro, muy claro, que hay que tener, son roles diferentes en estos momentos. María Corina es la líder del país. Eso no debe haber ninguna duda. Y hay candidatos del mundo González Urrutia. El mundo es un hombre honrado, un hombre de familia, un hombre honorable, respetable, que tiene una edad que tampoco le da como decir yo me voy a candidatar y voy a estar yo no sé cuántos años y voy a después repetir. Eso no creo que pasa por su mente, ¿me entiendes? Y María Corina es una mujer joven que ha tenido una confianza en él, que no es algo desdeñable, ¿no? Y que yo creo que evidentemente hay un compromiso mutuo de ambos, ¿me entiendes? De él entender su rol como candidato de una transición y de ella entender que ella es la líder del país que ha endosado esa candidatura y que le llegará a su momento en que puede ejercer directamente la presidencia de la República. Destaca Calderón Berti que el régimen está consciente que están en sus peores momentos y que la única solución es dialogar una transición porque el país quiere un cambio y más temprano que tarde sucederá. Nada es descartable. Ahora, ¿la conmoción producto de qué? Producto de que pueda iniciarse una operación militar contra Guyana. Yo no creo que allí se llegue a ese extremo, ¿no? Porque ese es un riesgo que se corre y hay ejemplos en el mundo no muy distantes, en el tiempo ni en la distancia geográfica, donde esas cosas han salido muy mal. Con el caso correcto de Argentina del año 1982, ¿no? Con el general Galtieri, la guerra de las Malvinas, ¿no? Perdieron la guerra y perdieron todo, pues. Que fue una cosa espantosa lo que ocurrió en aquel momento. Yo no quisiera que eso ocurriera. Yo creo que ellos tienen que entender que necesitan abrirle la puerta a que toda esta emoción colectiva que hay en Venezuela tenga un camino civilizado de expresión, que son las elecciones. Ahora, yo creo que también es importante sentarse a conversar civilizadamente entre el gobierno y la oposición. ¿Por qué no se puede hablar? Yo sí creo que se puede hablar. Han habido situaciones en el mundo similares y sí ha llegado a salidas democráticas mediante el entendimiento. Pero la mejor salida de todas, yo no tengo ninguna duda, es que haya una elección que permita un cambio pacífico. Esa es la mejor salida de todos. Pero tiene que haber una transición. Y una transición conversada. Y una transición hablada. Y una transición mediante la cual nadie se sienta que lo van a perseguir y lo van a obstinar. A menos que tenga cosas pendientes de violación de derechos humanos y de robos o de saqueos del país, etc. Bueno, pero eso es otra cosa. Y esos son otros los que tendrán que encargarse de esos temas. Pero yo sí creo que es necesario sentarse a conversar en un momento determinado para que haces ciertas garantías. Lo ha planteado Lula. No lo estoy hablando yo. Lo ha planteado el mismo Petro. Nadie puede decir que son simpatizantes de la candidatura de María Corina Machado o de Edmundo González en estos momentos. No lo son. Al mundo le conviene un cambio de sistema en Venezuela. Porque esa masiva migración venezolana aumentará si el régimen de Nicolás Maduro continuará a aferrarse en el poder. Es cierto. Yo puedo inventar lo que quiera. Puedo inventar lo que quiera. Pero lo único que es cierto es que al mundo le conviene, empezando por nosotros los venezolanos, que en Venezuela hay un cambio político. ¿Por qué? Porque es que es eso que tanto le angustia a la gente de los países que tú vives en Panamá, o en Colombia, o en Perú, o en Ecuador, en Chile, o en Brasil, y en los Estados Unidos, como está pasando en estos momentos. Mientras no hay un cambio de gobierno en Venezuela, esa migración venezolana, que es hoy por hoy ocho millones y medio venezolanos, va a seguir aumentando. Eso no se va a detener. ¿Por qué sale la gente de sus países? ¿Por razones políticas o por hambre? En el caso venezolano, por ambas cosas, evidentemente. Hay unos que salimos por razones políticas y hay otros que salieron por hambre, porque no tienen la forma de sobrevivir en Venezuela. Y eso no se va a detener. Pero la única antídoto frente a eso no es otro sino votar. El que tiene la familia afuera y quiere que regrese a Venezuela, vote. Cerciórese de que su registro su libro, donde ya aparece en el libro electoral, es el correcto, la dirección. No dejen para última hora verificar eso que es importantísimo. Vayan a votar, quédense en las mesas o en los centros de votación hasta el final. Yo creo que el país está preparado para que haya un cambio político. El país aspira, espera que haya un cambio político, ¿me entiendes? Y eso lo tiene que entender absolutamente el régimen. Concluye Calderón Berti que no hay otra solución en Venezuela. Es necesario el cambio para que haya finalmente una recuperación económica en nuestro país. La recuperación va por las grandes inversiones que están condicionadas a una estabilidad política, a una seguridad jurídica que este gobierno no garantiza. Entonces es necesario el cambio para que haya recuperación económica. Pero no solamente el sector petrolero, de todos los sectores de la vida nacional. Que la situación es tan mala. La situación es tan... ¿A ti te parece que ellos no pueden hacer una manifestación en ningún sitio si no llevan autobuses y hay más autobuses que gente? Ellos saben perfectamente bien que tienen la calle perdida. Es la mejor forma para ellos. Si yo estuviera en el pellejo de ellos, yo estaría buscando una salida que yo no me sienta amenazado. Yo creo que esto comenzó con mal pies desde el comienzo. Cuando empezaron las expropiaciones, las confiscaciones, las políticas económicas totalmente equivocadas que se aplicaron. Yo creo que... Pero no es entrar en eso porque yo soy... Considero que estos 25 años van a ser un disparate para Venezuela. Un retroceso al siglo XIX. Y vamos a estar peor cuando esta gente se vaya que lo que estaba el gobierno de Venezuela cuando Cipriano Castro y Gómez llegaron el año 99 a Caracas. Esa es la verdad. ¿A qué reconstruir el país? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no... No, no, no. No, no, no. No, sino... No, no, dispüen. No, no? No, no, no. No... Gracias por ver el país. Gracias.